Red Nacional, noticia de último momento. Muy buenas tardes para todo el país, vienen movilizaciones de parte del Magisterio Urbano. Con relación a este tema va a hablar el Ministro de Educación a esta hora de la tarde desde Santa Cruz, escuchamos. El tema más que todo de ítems y déficit histórico, lamentablemente la violencia no trae a ninguna solución, a ninguna conclusión. La violencia es lo que lamentablemente perjudica el desarrollo de nuestro país. Por eso nosotros como Ministerio de Educación nos hemos sentado varias veces con nuestro Magisterio Urbano, hemos explicado la situación más que todo presupuestaria para la cual nos ha asignado un presupuesto para los 2.500 ítems, para las horas de la tarde, creo que es importante más que todo que quede bien claro este tema. Ustedes recuerdan en donde nos han planteado un pliego petitorio, pliego petitorio de 200 puntos y luego nos dicen no les interesa el pliego petitorio, solamente 5 puntos. De los 5 puntos, con la Central Obrera Boliviana hemos avanzado juntamente con las dos confederaciones, el tema del Congreso Educativo y el tema del presupuesto, además el tema de la currícula. Y estos tres acuerdos desconocen su afiliado. Quedan ítems y queda déficit histórico. Ítems hemos explicado claramente de que esto no es inmediato, no es dar aquí 5 ítems más o 20 ítems más. No, aquí es previo estudio técnico, justificando la necesidad real que tenemos. Y obviamente nunca nos hemos encerrado, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir generando, vamos a seguir atendiendo como en este momento estamos atendiendo. Les hemos explicado lo que nos dicen aquí, 4.000 ítems primero, 17.000 ítems o nada. 15.000 ítems o nada, 10.000 ítems o nada, 7.000 nada, 4.000 o nada. Entonces, ¿dónde estamos? Nosotros como Ministerio de Educación, como gobierno estamos atendiendo. En tema de ítems hemos cubierto prácticamente en 6, casi 7 departamentos. El crecimiento vegetativo de ítems hemos cubierto. Seguramente puede faltar uno, dos en algún lugar. Entonces, todo eso tenemos que seguir cubriendo. Y como nunca, los 2.500 ítems hemos creado y hemos atendido y estamos solucionando los problemas. Pero no nos hemos encerrado y no nos vamos a encerrar. Vamos a seguir trabajando como hoy día hemos trabajado. Plan 3.000, hemos ido, hemos trabajado, vamos a asignar ítems, les tenemos que atender. No tenemos que, no podemos nosotros hacernos la vista gorda. Para eso somos técnicos y para eso tenemos que estar ahí. Y hoy estamos como Ministro, estoy ahí en Plan 3.000, en la Guardia nuevamente. Ahora tengo que estar en el Distrito 3 aquí de Santa Cruz. Hoy igual hemos quedado, la siguiente semana o la subsiguiente, vamos a estar nuevamente aquí. Les vamos a ir atendiendo a cada una de esas unidades educativas que lamentablemente están pagando. Entonces, en esa línea nosotros les hemos planteado a nuestros colegas. De la misma forma, en tema del déficit histórico. El déficit histórico no es nuevo. No hemos generado como gobierno nosotros, sino es antiguamente el caso de Química y Física, data del 2017. Este año nos hemos comprometido a cerrar ese déficit histórico de Química y Física y no nos aceptan. Eso es el problema que en este momento estamos tropezando con el Magisterio. Por eso, lamentablemente, se ha generado violencia, han generado violencia. Nosotros somos maestros, maestros que tenemos que ser reflejo de nuestros estudiantes. Ustedes son papás, mamás. No podrían seguramente aceptar que sus maestros de sus hijos sean de esa manera. Porque nuestros hermanos policías son personas igual que nosotros, sienten y están trabajando en el marco de la Constitución. Preservando, preservando las infraestructuras públicas y privadas, los bienes públicos y privados. Y lamentablemente, la violencia se ha generado, se ha sembrado. Ustedes lo han visto en los medios de comunicación. Por eso, nosotros, uno, vamos a seguir atendiendo como estamos atendiendo. El déficit histórico, hemos empezado a atender la atención con el tema de lo que es cubrir química física. Tarija, Chukisaca, Pando, Beni, hasta ahora tenemos. Próximo será Tarija, Potosí, Santa Cruz y todos. Y durante la gestión, hemos dicho, reitero, que vamos a crear o que vamos a atender el déficit histórico. Esperemos que, por no decir el 100%, pero con seguridad nos vamos a acercar al 95, 98%. Eso es nuestro desafío, es el mandato de nuestro hermano presidente. Y vamos a seguir trabajando, cubriendo ese déficit grande que nos ha dejado en la gestión 2020. Obviamente no es el único, data más allá. Pero la gestión 2020 ha sido lapidaria, porque no nos han dado ni un solo ítem. Pero vamos a cubrir, vamos a cubrir y en esa línea estamos trabajando. Vamos a seguir nosotros cubriendo y eso es nuestra obligación, eso es nuestro trabajo. Y creo que es importante que el padre, madre de familia se sienta tranquilo. Su ministro va a llegar, su presidente va a llegar. Es de a poco y creo que es importante, más que todo, destacar el trabajo que en este momento están realizando nuestros técnicos. Y con seguridad, con eso, hasta finalizar la gestión, vamos a bajar considerablemente ese déficit histórico. Y con seguridad, ahí todavía hay mucho que poder cubrir. Pero de inmediato, así como nos han pedido ahora o nunca, no vamos a poder cubrir. Por eso, nos hemos propuesto trabajar de manera directa con los padres y madres de familia. Hoy día, igual en la mañana, Oruro, hemos atendido también, todavía lo que faltaba ítems. Vamos a seguir, vamos a seguir cubriendo. Es nuestra obligación. Entonces, venimos trabajando en esa línea. Para nosotros es importante nuestra educación, para nuestro presidente. Y creo que es importante seguir destacando. Y eso tenemos que administrar, porque son recursos del Estado. Por eso, vamos con reordenamiento. Hay unidades básicas bajas que no corresponden, que no hay relación maestro-alumno. Y eso tenemos que reordenar. Entonces, con todo ese trabajo, hemos bajado considerablemente el déficit histórico. Estamos al mes de mayo, perdón, al mes de abril. Hasta mayo, nosotros nos hemos comprometido con el Magisterio Rural. Con 8 mil horas para déficit histórico. Y el 31 de mayo, nuevamente vamos a asignar más horas. Al Magisterio Urbano, de la misma forma, 8 mil horas, les dijimos, no quieren, no nos aceptan. También les dijimos, el 31 de diciembre, perdón, de mayo, les vamos a asignar más horas. Pero no nos aceptan. Pero eso no hay problema. Esas 8 mil horas, ahora estamos distribuyendo, que llegue al bolsillo del colega maestro y maestro que está trabajando en este momento. Con esa vocación de servicio, con esa responsabilidad de enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos. Ponderamos ese trabajo de nuestros colegas maestras y maestros. Y creo que desde ese punto de vista, nuestro gobierno va a responder. Por lo menos, con todo lo que han venido trabajando a Don Noren, ahora vamos a llegar con química física y así, progresivamente, vamos a seguir corriendo. Pues yo creo que es importante, más que todo, reiterar. Llamamos a la cordura. Llamamos a deponer actitudes, porque nuestra educación nos necesita. Nuestro país nos necesita. Colegas maestras y maestros, sus estudiantes los necesita. Nuestros padres y madres de familia están preocupados porque quieren a su maestro en el aula. Yo creo que es importante, más que todo, hermanas y hermanos, a partir de ustedes, desde ustedes, tengamos que reflejar. La violencia únicamente perjudica el desarrollo de nuestro país, perjudica a nuestros transeúntes, perjudica a nuestros micreros, a nuestros taxistas que están trabajando, que se ganan día a día. Entonces, yo creo que es importante, más que todo, hacer de que nosotros lleguemos a los lugares donde hay necesidad y vamos a cubrir, así como ahora estamos trabajando en Santa Cruz, porque el mayor problema está concentrado en Santa Cruz. Pero tenemos que cubrir. Es nuestra responsabilidad y en eso estamos trabajando. Ministro, vean un trasfondo, ¿por qué no se atienden a los propuestos que se han planteado y se han entregado a parte del gobierno a la dirigencia? 33% del presupuesto nos pide. Imagínense. La tercera parte del presupuesto. Lo que nunca en la historia se ha dado eso. Entonces, cuando hay ese tipo de pedidos, no vamos a poder responder. ¿De quién sacamos? ¿De salud? ¿De defensa? ¿De gobierno? ¿Sacamos de desarrollo, perdón, de inversión? ¿De dónde sacamos? Nos han dicho de que hay recursos económicos. No. Tenemos recursos económicos. Obviamente estamos en un crecimiento económico. Y a poco. Y eso tenemos que distribuir aquí, 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 a todo lado tenemos que distribuir. Por eso es importante de que todos los bolivianos y los bolivianos entendamos y creo que hemos comprendido y estamos trabajando en esa línea para poder siempre mejorar la situación económica de nuestro país. La educación es el pilar fundamental de nuestro país, del desarrollo de nuestro país y por ello tenemos que trabajar. Ministro, son siete semanas de conflicto a nivel nacional y nos están anunciando el paro a 72 horas. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? ¿Podrían sentarse a dialogar este fin de semana, por ejemplo, día y noche, para poder resolver este conflicto? Nosotros hemos amanecido toda la noche debatiendo. ¿Se dan cuenta? Siete semanas. Siete semanas de conflicto. O sea, ¿de dónde sacamos recursos para mantener siete semanas de conflicto? ¿Se dan cuenta? Cuando prácticamente los cinco puntos han desaparecido. Imagínense, congreso ya está en curso, presupuesto de la educación con la central obrera hemos quedado de analizar, debatir en el congreso educativo. El tema de la currícula no es obligatorio, pero es procesual. Lo que siempre dijimos desde un principio, poco a poco hay que ir implementando. Y en este momento estamos viendo el desarrollo impresionante. No vamos a cubrir el 100%, pero de a poco tenemos que avanzar. Y eso les da cuenta de que nuestros colegas del Magisterio Rural hemos firmado en las mismas condiciones que hemos ofrecido a nuestros colegas maestros del sector urbano. Las ocho mil horas para los dos sectores. Ocho mil, ocho mil. Y con el Magisterio Rural, el día lunes nosotros ya firmamos. Nos falta pudiera algunos puntos más. Con eso ya terminamos el día lunes en la tarde, firmamos ya el acuerdo. ¿Pero vamos a invocar nuevamente a los maestros? Claro que sí, nosotros nunca nos vamos a encerrar. Nunca tenemos que debatir. El mejor camino para llegar a una conclusión es el diálogo. Con diálogo tenemos que solucionar. Por eso nuestro gobierno siempre está abierto. Pero también tenemos que deponer actitudes. Miren, nosotros en la última noche hemos subido todos los insultos. Pero no se gana con insultos. Se gana con debate, con reflexión, con comprensión. Porque nosotros somos maestros reflejo de nuestros estudiantes. En cualquier lugar, en cualquier espacio, un maestro debe ser reflejo. Porque eso es educación. ¿No es cierto? Entonces yo creo que ustedes como mamá, como papá, siempre van a pedir que su maestro sea el mejor. ¿No es cierto? Si ven a un maestro que está apuntando a un policía de esta manera, ¿está bien? No está bien, ¿no es cierto? Son personas, son papás, son personas responsables de la familia. Porque el apuntar, atentar así, como lo están haciendo, eso ya no es marcha pacífica. Esto ya es violencia. Por eso nosotros pedimos a los colegas dirigentes, no al magisterio urbano. Mal podríamos hablar. Nuestros maestros de base, de aula, están trabajando. Cuando han hecho el paro de 24 horas, no han acatado. Han acatado un mínimo porcentaje, obligado, para sancionando con multas. Imagínense, en La Paz ha ocurrido a que un director le ha sancionado a su profesor porque estaba trabajando, imagínense, por no haber asistido a la marx. ¿Eso está correcto? Ayer ha salido una lista de unidades educativas de profesores para sancionar por la Federación Departamental de La Paz. ¿Está correcto? Entonces, creo que es importante destacar uno. Después del golpe de estado de la clausura del año escolar, nuestros aprendizajes han caído. Paralelamente ha venido el COVID y al final ha caído más estrepitosamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Va a haber una solución, ministro, para lo que es el anuncio del paro de 72 horas porque después amenazan con un paro indefinido si no hay una solución? Miren, ustedes cuando no asisten a su trabajo, ¿les pagan? ¿No es cierto? Es que nosotros estamos cumpliendo, estamos cumpliendo, nos pagan de cubrir o de atender ese derecho a la educación. Si nosotros vulneramos ese derecho a la educación, bueno, tenemos que ser sancionados. Ahí ya los directores digitales, sus mismos directores de unidades educativas verán si asistió o no asistió. Y si no asistió, seguramente reportará como no ha asistido al trabajo. Nosotros desde el Ministerio de Educación, nosotros no sancionamos. Sale desde las unidades educativas. Y ahí no pueden mentir. Si están mintiendo, también están reflejando mal a sus estudiantes. Si nos dicen, hoy día no fui a trabajar y me dicen que he trabajado, entonces yo creo que no podemos mentir. Estamos administrando recursos económicos de nuestro país y por eso yo creo que es importante tomar en cuenta y a los colegas dirigentes. Entonces, pedimos nosotros, sentémonos a dialogar, pero ahí también hay que tomar en cuenta. DTV, HD, Red Nacional, noticia de último momento. DTV, Red Nacional, el canal que te escucha. DTV, el canal que te escucha. El canal que te escucha. Mente de comunicación regularizado y fiscalizado por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes. DTV, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Red, DTV, HD, Red Nacional, noticia de último momento.